Juan Martín Lucero sancionado por la FIFA. Esto porque a finales del 2022, Lucero puso fin a su contrato con Colo Colo unilateralmente para partir a Fortaleza, aludiendo a una supuesta cláusula de penalidad que lo hubiera dejado libre. Por lo que Colo Colo acudió a la FIFA buscando una indemnización por un monto de 2.1 millones de dólares, la inhabilitación de Lucero, además de un castigo para Fortaleza que nos dejaría sin contratar jugadores. Finalmente este martes salió el fallo de la FIFA y Juan Martín Lucero fue suspendido por cuatro meses sin jugar y por su parte Fortaleza no podrá contratar jugadores en dos periodos de fichajes. Ambas partes tendrán 21 días para apelar a esta sanción y Colo Colo estaría pensando en apelar buscando una compensación económica por los daños causados.